Estamos con Luis, director de la escuela. Imagino la emoción, ¿no?, por estos años, estos 25 años y el acto protocolar en homenaje. Sí, no es para menos porque una escuela que se ha formado bastante rápido, en 25 años ha crecido muchísimo y con el objetivo de seguir creciendo. Ha empezado con una modalidad de arte, con otras modalidades, pero principalmente de arte, y hoy continúa con arte y hoy queda a la vista, está en todos los salones expresados, los que los chicos han colaborado presentando sus trabajos. ¿Todos los chicos ayudaron durante estas semanas a que se lleve adelante el acto? Sí, 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 todos, inclusive hasta el sábado han venido a trabajar, fuera de la hora de clase también, han colaborado mucho, los docentes de arte particularmente, han llevado adelante todo lo que es la decoración de la escuela, de la cual estamos disfrutando hoy. ¿De qué va a constar el acto? No, solamente las palabras de la vice-directora en representación del director, después el ex-director que estamos en la escuela antiguamente, la autoridad que esté presente, bueno, después la torta de agasajo, chocolate, desde ya que nos puede faltar, a frente del 25 que se nos viene, y por otro lado, también la actuación de algunos alumnos de la escuela, como cantar, que canten y demás. Por último, un mensaje, una reflexión para la gente en estos 25 años. Bueno, con mucha alegría, que nos tienen siempre en cuenta, que les vienen muchas, alumnos de todos lados, esta escuela es muy inclusiva, trata de que todos los alumnos permanezcan en el sistema, se trabaja mucho con las familias, la idea del objetivo principal es que cumplimenten los 6 años obligatorios de la escuela secundaria, que la puerta de esta escuela está abierta para todos los chicos, para todos, no hay diferencia de credo, ni de raza, de nada, la escuela esta es para todos, como son todas, ¿no? Pero bueno, yo hablo por esta en particular. Perfecto, muchas gracias. No, también.